Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por su presencia. Nos encontramos aquí a fin de debatir y expresarnos en lo que respecta al nuevo programa municipal Derecho a la Identidad Biológica y de Origen, impulsada por la Ordenanza Nº 2926, que reza que toda persona tiene desde que nace derecho a tener una identidad contemplado en nuestra Constitución Nacional. Agradecemos la presencia del Intendente de la Ciudad de Morteros, José Bría, la del Viceintendente Javier Nari, a los concejales, tribunos, funcionarios municipales, invitados y funcionarios de municipios vecinos, también a directivos de instituciones, medios de prensa y público en general. Destacamos y agradecemos la presencia del honorable plantel que nos acompaña en esta ocasión para esta disertación. La señora Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación, fue diputada nacional entre los años 2005 y 2009 y senadora nacional entre el año 2009 y 2015, y ha presidido la Comisión de Población y Desarrollo, es periodista y escritora. En el año 2011 recibió la pluma de honor otorgada por la Academia Nacional de Periodismo. También nos acompaña Valeria Efron, abogada, coordinadora de la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica y del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación del Ministerio de Justicia. Tiene antecedentes laborales y formación académica en mediación, sistema de protección de derechos del niño y adolescentes, victimología y adopción. También está en esta mesa, Soledad Patané, abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, en la Universidad de Alcalá, España. Actualmente se desempeña como jefa del Área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Informamos también al público presente que esta jornada está siendo transmitida en vivo a los colegios secundarios de nuestra ciudad, donde ellos escucharán y también participarán de esta disertación realizando sus preguntas vía online. Invitamos ahora al Intendente de la Ciudad, José Bría, para que dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, bienvenida nuevamente Norma y el equipo que te acompaña. Nos honra la presencia de ustedes, realmente muy agradecidos que lleguen a Morteros para esta jornada de debate de un tema tan trascendente para la vida de las personas. Muy buenos días a todos los que nos visitan, al Intendente de Balnearia, Vicente Costamaña, al Viceintendente de Suardi, con concejales de Suardi, concejales de Devoto, a todo el equipo de gobierno municipal, distintas secretarías, directores, tribunales de cuenta, concejales. Al Viceintendente Javier Nari, muchas gracias, quien tuvo que ver mucho con la organización de todo este trabajo y con la redacción de la ordenanza, y a los vecinos que nos visitan y a los jóvenes y morterenses que nos siguen vía online. La verdad que recién nos preguntaban en la prensa y contestaba Norma y contestábamos nosotros por qué ahora, por qué este tema. Y bueno, nosotros desde Morteros entendimos rápidamente cuando en democracia nos consultaron vecinos de, no, algunos de Morteros y otros de San Guillermo puntualmente, no muchos, pero tres o cuatro casos por una cuestión de relación, de amistad, de conocimiento, qué podían hacer, que tenían dudas sobre su origen, que tenían dudas sobre su identidad y a dónde podían recurrir. Y es ahí que nos empezamos a relacionar con el observatorio, con Norma y su equipo, y también empezamos a entender que debíamos legislar al respecto, y es así que se empezó a trabajar en el Consejo de Liberantes sobre una ordenanza, que hoy es una realidad y que hoy está vigente, porque entendemos que la identidad es algo fundamental en las personas. Tenemos derecho, desde que nacemos, a saber quiénes somos, a tener un nombre, a tener una nacionalidad, a saber quiénes son nuestros padres, nuestros familiares. Entonces, a partir de ahí, entendimos que también si te alteran esa identidad o te priven de esa identidad, te están privando de algo fundamental, que a su vez te trae trastornos para ejercer otros derechos, para gozar de otros derechos, para acceder a otros derechos. Es por esto que días atrás se promulgó la ordenanza en donde en la Municipalidad de Mortero se crea un programa, que es Programa Municipal por el Derecho de la Identidad Biológica y del Origen, en donde cualquier vecino puede concurrir y tratar de empezar a investigar y a sacar sus dudas si las tuviese respecto a su origen y su identidad. Se va a crear un banco de información en el municipio, que a su vez nos va a permitir, por supuesto que con la reserva que merece, y nos va a permitir relacionarnos y entrecruzar información con entidades de la provincia, de la Nación y distintas instituciones que trabajan al respecto. Entendiendo, de nuevo, que es un derecho imposible de no ejercer el tema de nuestra identidad y de nuestro origen. Recién también hablábamos, Norma, respecto, te preguntaba la prensa, tu opinión respecto a la despenalización del aborto, y nosotros, como hoy estamos realizando este taller y seminario, hace pocas semanas aterrizamos otro igual en Sociedad Italiana, con la presencia de legisladoras nacionales, Brenda Austi y Soledad Carrizo, y con panelistas locales, y pusimos el debate en una sala con 300 o 400 adolescentes que realmente también creemos que es enriquecedor y necesario discutir. Es decir, pasa por la educación, como también decías vos recién, y ahí vuelvo a decir que nuestros ejes centrales en las gestiones de educación y salud, y en este caso también es derechos humanos. Que como vos decías, por ahí se lo asocia con la muerte, con la dictadura, y hoy en democracia tenemos que darle las mismas respuestas a los habitantes de nuestra tierra respecto a sus derechos humanos. Así que, muchas gracias por acompañarnos, espero que lo aprovechen, no me caben dudas que va a ser así, y que tengan una excelente jornada aquí en Morteros y a disposición. Gracias por estar acá. Ahora sí, damos inicio a esta jornada e invitamos para que comience esta disertación a la señora Norma Morandini, abriendo con este taller, la cual nos honra con su presencia que esté presidiéndolo. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar acá, por que Morteros haga la punta, porque realmente es la primera lugar donde estamos uniendo municipios y que tengamos ya la ordenanza. Contarles, intendente, viceintendente, intendentes de las zonas vecinas, concejales, contarles, yo he llegado a los derechos humanos por la denuncia de su violación, por tener una madre de pañuelo blanco y dos hermanos desaparecidos, tuve una vida a partir de mi madre, de mi familia, muy comprometida con la denuncia de lo que nos había pasado en la época de la dictadura. Y todos nosotros hemos ido sensibilizándonos y descubriendo tal vez uno de los aspectos más perversos de la dictadura, que era la apropiación de los bebés. Y vimos crecer a los hijos de desaparecidos, vimos a las abuelas de la Plaza de Mayo y hemos podido comprender el drama personal, individual, de aquellos que se les había sustraído el origen con una mentira y era claro de identificar que había habido un estado terrorista que, es decir, les alteró la identidad. Lo que empezamos a ver después, y a veces me pregunto si el que se haya denunciado tanto en relación a la dictadura, paradójicamente, no ha sido lo que nos abrió las ventanas o las puertas o nos puso luz sobre algo que en nuestro país también, desgraciadamente, está naturalizado o estaba naturalizado por, bueno, la sociedad ha cambiado mucho, la democracia nos ha traído derechos, hemos adquirido libertades sobre todo, pero empieza a aparecer, empezamos, a mí me pasó como legisladora, de personas que venían a reclamar de por qué en los casos de lesa humanidad el Estado les daba todo, es decir, les daba atención, les daba respuesta y por qué en el caso de ellos, que eran personas que también tenían sustraído su origen, o sea, también tenían una mentira en su origen, o porque los habían entregado en adopciones ilegales, o porque se pensaba que una chica pobre iba a tener mejor si entregaba su hijo en una familia, es decir, más acomodada, o el bochorno social de una chica de clase media alta, que para no enfrentar el bochorno social de quedar embarazada entregaba a su hijo, es decir, hay una multiplicidad de razones personales y humanas que, es decir, se hizo como un camino inverso, así como en el caso de los desaparecidos y así como las abuelas hicieron un camino que después les sirvió al Estado de dar respuesta, en estos casos son situaciones personales con personas que realmente a mí me conmueve mucho, nos conmueve a todas, porque presentaban a la doctora Efrón y a la doctora Patané con un currículum como ustedes han visto que tienen, pero lo que no está escrito en ese currículum es el compromiso enorme que tienen con el tema, lo mismo que mis colaboradoras y mis asesoras del observatorio, porque realmente uno llega a estos casos por el dolor personal de personas que, es decir, las han entregado en adopción ilegal que han sido criados muchas veces, la mayoría de las veces, con amor y sin embargo reconocen un hueco emocional muy profundo y la necesidad de ya adultos de saber quiénes son sus padres, que es como decía el intendente, es el derecho humano fundamental, el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, el derecho a un nombre, sobre todo esto que llamamos el derecho a la identidad biológica y tenemos que ponerle una marca temporal que es fuera del periodo de la dictadura porque insisto con esta idea de que tal vez lo que pasó con la dictadura concitó toda la tensión, pusimos, es decir, había que dar repuestas, había que decir que se fue a la justicia y el tema estaba y en cambio las personas que tienen dudas sobre la identidad biológica en general se confrontan con un Estado que no les ha dado repuestas y por eso pensamos que el primer camino siempre es el municipio, al lugar donde se acude es al municipio y como en el Observatorio de Derechos Humanos que presido ahora en el Senado de la Nación, la función que tenemos en el Observatorio es promover toda una legislación que sea acorde con todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino, ya no depende de los gobernantes, es el Estado argentino que firma tratados internacionales que está obligado a cumplir. También a veces se nos escapa que si hay algo en nuestro país que es progresista es la Constitución, porque en el año 94 fue reformada y tal vez por la travesura de algunos constituyentes no estaba previsto en la reforma y sin embargo se pusieron todos los tratados internacionales en la Constitución con jerarquía constitucional. Esto es que estamos todos obligados a cumplir, que esto no es un problema de la Nación, sino es decir, el Estado argentino está obligado a cumplir. También es cierto que, es decir, hablamos mucho, es importante crear conciencia con lo que hablamos, pero lo más importante es que ahora podamos encarnar en el Estado todas estas leyes y todos estos valores y todos estos principios de respeto a los derechos humanos. Y este es el sentido de esta reunión, es lo que hemos comenzado a hacer en Buenos Aires, primero crear confianza entre nosotras, ver que es fundamental, yo lo digo, disculpenme, lo digo de manera vulgar, estamos a veces todos muy al don pirulero, cada cual atiende su juego y al lado tenemos a alguien que está enfrentando, digamos, a alguien, un municipio, una misma realidad, unos mismos problemas y entonces lo fundamental es que compartamos experiencia, que compartamos, es decir, de ir configurando finalmente, de construir estados de derecho, no solo para dar repuestas ahora al derecho a la identidad, a que las personas puedan venir con confianza y golpear las puertas de los municipios y que en el municipio se les pueda dar unas respuestas, se les pueda dar una asistencia, sino tal vez, para mí, una gran aspiración es que en el futuro, en nuestro país, no tengamos más mentira, que lo primero que tiene que tener, cuando hablamos de estado de derecho, es que se garanticen los derechos humanos, los derechos humanos, hay que decirlo, surgen de las cenizas del nazismo, después de la segunda guerra mundial, los hombres sensatos del mundo elaboran esta bella utopía que le ha significado al mundo, sobre todo, eso se ve claramente en Europa, toda una dinamización democratizadora y sociedades de derecho. En nuestro país también ha sido una tragedia, ha sido la tragedia de la dictadura por la denuncia de la violación la que nos ha puesto la urgencia de que empecemos a construir estados de derecho, esto es, que tengan vinculación con la vida, que tengan vinculación con la paz, que podamos ser solidarios, solidarios entre nosotros, y sobre todo esto, que el Estado es el que no puede omitirse para garantizar el primer derecho que tenemos y que la mayoría lo tenemos naturalizado de saber quiénes son nuestros padres. Cada una de nosotras ya les van a contar, tanto Valeria como Soledad, concretamente, que ellas tienen, es decir, cómo se está armando la red, cómo trabajan con el programa en la Defensoría del Pueblo, pero la verdad que todos los días nos conmovemos con situaciones personales de personas adultas que mueren sus padres y alguien en la familia dan la sospecha o les dicen directamente no vos no sos quien crees que sos, vos sos adoptada, y a mí la verdad que me conmueve ver cómo son personas que tienen la mentira en el origen pero hacen de la verdad una razón de vida. Y empiezan una búsqueda, así como nos conmovió la búsqueda que hacían las abuelas, que era casi detectivesca, ir a ir un dato acá, un dato allá, y después esta creación que se hizo en la época de Alfonsín, que es tener un Banco Nacional de Datos Genéticos, que desgraciadamente ahora se ha quedado restringido a lesa humanidad, vamos a tener que seguir trabajando para que este derecho no vaya para atrás, sino que al revés, se universalice, o sea que sea para todos, y que las personas que tienen dudas no tengan que ir a los laboratorios privados a pagar por un ADN. Pero eso forma parte también de todo lo que estamos trabajando. Quería agradecerles mucho que estén acá, el que Mortero sea el primer lugar donde intentamos ir teniendo una red regional, agradecer a los intendentes de la cercanía que se hayan acercado, habíamos planteado esto más que como disertación, como una mesa de trabajo para compartir nuestra experiencia, que sobre todo es esto, la sensación que yo tengo es que estamos haciendo camino al andar. Yo suelo decir que como llegué a la legislatura, es decir, ignorando mucho de lo que significaba toda una legislación, y he tenido que aprender y el sentido es de que uno pueda compartir y van a ver ustedes el trabajo que se hace tanto en la Defensoría del Pueblo como en la Secretaría de Derechos Humanos. Y agradecer a mis colaboradoras, a Carolina y María Luz, que son las que llevan adelante, ustedes son testigos del compromiso que tienen. Y bueno, para no que puedan escuchar, les voy a decir las chicas, compartir la experiencia y bueno, después quedar abiertos a que podamos hacer un intercambio sobre todo de trabajo. Pero bueno, esto, la felicidad de estar acá y sentir que podemos empezar a construir. La democracia no se decreta, la democracia es el único sistema que legitima el conflicto, porque tenemos derechos, porque somos todos iguales ante la ley, aunque esto aparezca como un ideal y la realidad lo contradiga todo el tiempo. Lo importante es que tengamos el ideal, lo importante es que sepamos que la deliberación también es lo que construye cultura democrática y algo que recién estamos incorporando con fuerza, que es el ciudadano. El ciudadano tiene que sentarse en la mesa de debate, el ciudadano tiene que tener las puertas abiertas del Estado, no puede ser un trámite engorroso si no es exactamente al revés. Es decir, servimos a la ciudadanía, la ciudadanía, a mí no me gusta la palabra empoderar, suena mal, pero si la ciudadanía ignora que tiene derechos, ¿por qué va a venir a reclamar a aquellos que tienen que garantizarle los derechos? Muchísimas gracias. Gracias, María. Vamos a reiterar los teléfonos para que los chicos puedan comenzar con sus consultas. Es el 1543-0095, más de 500 alumnos de todas las instituciones de nuestra ciudad están viendo esta disertación vía internet, haciéndola también más participativa para todos los centros educativos de nuestra ciudad. Decirles a los chicos eso, que tal vez como yo no los vea, hemos hecho saludarlos también a ellos y agradecerles el interés y esperar que les sea útil en esto de que ellos están aprendiendo a ser ciudadanos. Vamos a esperar a que las invitadas finalicen con sus presentaciones y demás, así después abrimos ya el debate para que puedan los presentes y también los chicos de los colegios poder realizar sus preguntas sobre esta temática. Bueno, buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento y a la celebración de este encuentro. Realmente para nosotros es muy importante poder seguir difundiendo nuestras tareas y convocando a la gente para que se sume y colabore también cada uno desde su espacio a generar conciencia y también que puedan sentir la posibilidad de acercarse y plantear sus dudas y sus cuestiones personales y poder orientarlos y ayudarlos e ir un paso hacia adelante en la búsqueda de su identidad. Les voy a contar brevemente qué es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a raíz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos se ha creado por resolución de la Secretaría el año pasado la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica la cual estoy coordinando en este momento el objetivo principal de esta red en esta primera instancia que estamos llevando adelante es tomar conocimiento y poder visualizar cuál es esta problemática por la cual atraviesan tantas personas que no están vinculadas a los delitos de lesa humanidad y sin embargo los une, como retomo esta idea que dice Norma los une este gran problema y en esta instancia esta gente no encuentra un lugar donde acudir para eso la red está brindando en este momento entrevistas personales para poder canalizar las dudas canalizar las angustias, poder orientarlos y como parte fundamental del trabajo es poder hacer un relevamiento de datos con las reservas de la información guardando el secreto de cada una de las historias que nos cuentan la idea es poder tener un número aproximado poder hacer un relevamiento de cuáles son las características que fueron acompañando cada una de estas situaciones por las cuales han sido víctimas y poder hacer un relevamiento luego de esto poder analizar y proponer cuáles son las políticas públicas que creemos adecuadas para la restitución del derecho a la identidad del cual han sido víctimas y poder acompañar toda esta situación con algún tipo de tratamiento psicológico porque somos conscientes que la vulneración al derecho a la identidad a la vez vulnera toda la vida de estos seres humanos nosotros desde la Secretaría en esta instancia estamos haciendo entrevistas personales y trabajando a través del Consejo Federal de Derechos Humanos con las delegaciones que tenemos en todo el territorio nacional para poder expandir nuestras tareas y que en cada una de las provincias pueda haber bocas de atención y recepción de las consultas y de las necesidades de toda la gente y poder luego centralizar toda esta información que iremos recabando en todas las provincias desde la Secretaría de la Nación y poder luego sí armar el desarrollo de un trabajo a futuro y que pueda dar alcance nacional junto con este trabajo que estamos haciendo nosotros dentro de la Secretaría nos estamos sumando a la difusión y en colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Nación también, que ya Soledad les va a contar bien pero son quienes acompañan y hacen búsqueda de información estamos armando una red de modo colaborativo para poder cada uno poner al servicio de la gente la especificidad que cada organismo tiene y en conjunto con el observatorio estamos haciendo como dije recién y como lo ven acompañando las tareas de difusión y las ordenanzas que son tan importantes que se pueden ir sancionando a nivel municipal para poder dar acceso lo más cercano posible a todas las personas y luego de esto también poder armar cuál va a ser el mapa y nuestro trabajo a futuro quienes pueden acercarse a la red puede acercarse cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad o cualquier persona que tenga información que ha sido vulnerado el derecho a la identidad de alguna persona cercana a su familia quedan abiertas las puertas para que cualquiera pueda acercarse a la Secretaría o a las delegaciones que tenemos nosotros en todo el territorio nacional y luego de esto el que tenga necesidad puede acercarse y entablamos un contacto personal para ser convocados desde la Secretaría para hacer el relevamiento de los datos de cada uno bueno quedaremos a disposición luego para cualquier tipo de consultas y nuevamente agradezco la invitación y celebro también la inclusión de los jóvenes en este tema porque son quienes van a poder el día de mañana y poder difundir también y poder vogar por el derecho a la identidad muchas gracias bueno buenas tardes buenos días buenos días a todos y a todas en primer lugar agradecer la invitación desde la Defensoría entendemos que realmente han dado un paso enorme en la tarea de proteger la identidad de los ciudadanos de morteros a través de la ordenanza y felicitamos el hecho que sean pioneros en esto en la provincia y esperamos que se pueda replicar esta ordenanza en los distintos municipios para que después puedan trabajar en forma coordinada nosotros la Defensoría del Pueblo como ustedes seguramente sabrán y para los que no les comento la función y la misión que tiene el Defensor del Pueblo es la defensa y protección de los derechos establecidos en la Constitución entre ellos el derecho a la identidad para la Defensoría del Pueblo el derecho a la identidad es un derecho esencial es un derecho fundamental y necesario que todos podamos gozar en plenitud así que con esa visión hemos hace dos años se ha hecho en la Defensoría una reestructuración y se ha creado un área específica que es el área de derecho a la identidad y ciudadanía que es el área que tengo el gusto de conducir nosotros dentro del área tenemos dos líneas de acción bien marcadas en lo que respecta al derecho a la identidad por un lado es todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad jurídica de las personas que no es un tema menor y esto tiene que ver con las necesidades que tiene la población de registrarse ante los registros civiles y a su vez todo lo que tiene que ver con el tema de documentación que aunque parezca que no todavía tenemos bastantes deficiencias a nivel país en la parte documental hacemos operativos también de documentación en distintos lados del país en distintas provincias y en distintos municipios en colaboración con otros organismos del Estado como RENAPER y después tenemos otra línea que tiene que ver que es un poco lo que hoy nos convoca acá que tiene que ver con un programa de derecho a la identidad apuntado a la identidad de origen este programa lo que busca es reconstruir ahora sí bueno, este programa lo que busca es reconstruir la identidad biológica de aquellas personas que tienen dudas sobre sus orígenes a partir de un reclamo preciso de la persona que se acerca a la defensoría ya sea la defensoría que se encuentra en capital o bien a cualquiera de las delegaciones de las provincias que tenemos en 20 provincias de delegaciones se le toma la queja nosotros lo llamamos queja porque formalmente para nosotros nuestra ley dice que es una queja aunque suena un poco feo hablar de quejosos pero bueno, así es para nuestra ley se inicia la queja se inicia toda una investigación lo primero que hacemos es una entrevista para los casos que podemos formalizarla las hacemos en el organismo y en otros casos tratamos de hacerlo vía mail sobre todo cuando son temas o denuncias que provienen de provincia y en base al relato que nos cuentan nosotros vamos sacando los datos que entendemos que pueden ser relevantes a los efectos de empezar a indagar sobre cómo reconstruir la historia biológica de esta gente después viene toda la etapa probatoria en donde nosotros tenemos la posibilidad por un lado por la ley 24.284 que es la ley que rige la función del defensor del pueblo sumado al artículo 86 que nos da una competencia genérica y los principios de París que rige especialmente para las instituciones nacionales de derechos humanos nos permite producir una amplitud de prueba interesante para este tipo de investigaciones porque no solamente podemos hacer solicitudes a organismos públicos a organismos privados para pedir documentación o información que en esos casos solemos hacerlo a los registros civiles a los registros electorales también hacemos pedidos de historias clínicas pedidos de libros de parto de libros de óbitos en los hospitales expedientes judiciales también para muchos casos en los casos de que haya adopciones sino que también tomamos entrevistas que no son testimoniales son entrevistas a todas aquellas personas que puedan generar o aportar algún dato de utilidad para la investigación muchas veces es del entorno familiar porque en estos casos es como contaban recién mis compañeras de mesa la gente se entera a través de un familiar a través de un amigo hay alguien que le tira este dato y ahí es donde surge esta inquietud así que solemos invitarlos para ver si pueden aportar algo más explicarle la importancia que tiene el derecho a la identidad digamos que lo que estamos buscando nosotros en la investigación administrativa simplemente es reconstruir la historia de origen de esa persona y también tenemos la posibilidad de poder ir in situ a los lugares a solicitar información con lo cual podemos hacernos presentes en hospitales cuando a veces son reticentes a brindarnos la información y pedir expedientes o administrativos, judiciales o libros de parto etcétera, etcétera aunque parezca simple la tarea no lo es por un lado por cuestiones normativas digamos como ustedes seguramente sabrán la documentación tiene un plazo de resguardo así que muchas veces las investigaciones se frustran justamente porque no tenemos una ley que resguarde la documentación así que los hospitales se excusan con que pasado 10 años es destruida las historias clínicas el libro de parto y demás y a veces eso obstruye la investigación así que eso seguramente va a ser algo que a futuro va a haber que regular para si realmente lo que queremos es hacer investigaciones que reconstruyan la identidad es fundamental la documentación este bueno después cuando finaliza hay veces que hemos tenido resultados exitosos otros no tanto y ciertamente son investigaciones que siempre decimos que es como un aguja en un pajar porque estamos frente en la gran mayoría de los casos a un delito y como cualquier persona que comete un delito intenta cubrirlo no deja rastros no deja pruebas para que nosotros 10, 15, 20 años más tarde la podamos revelar tan fácilmente así que es una tarea difícil pero bueno hemos tenido logros satisfactorios en este último año hemos resuelto satisfactoriamente ya un 15% de las actuaciones que se habían iniciado en este año y medio el momento del reencuentro es otro tema y otra experiencia que también hay que transitar y para eso también contamos con el apoyo de la Secretaría que nos brinda el Centro Uyola con asistencia psicológica porque la gente realmente no solamente antes viene con una afectación sino que durante en el proceso también hay todo un tema de la ansiedad de la persona en que uno encuentra datos y en el momento de los encuentros como el momento cúlmine nos gustaría contar de que siempre las historias terminan bien pero no pasa muchas veces no es así muchas veces no, muchas veces nos ha pasado que teniendo todas las pruebas de que es su madre biológica porque hay hasta un expediente judicial de adopción con lo cual es innegable que es la madre biológica nos lo sigue negando esto es seguramente un montón de relaciones internas de esa persona muchas veces no han blanqueado esta situación con la nueva familia que a veces reconstruyen entonces el proceso es difícil hasta que ceden a que se realice el reencuentro hemos tenido casos en donde se han vinculado y la verdad que hasta el día de hoy siguen manteniendo un vínculo a esa madre biológica con el hijo que la está buscando o viceversa y hemos tenido casos en donde hubo ese único vínculo y luego no hubo más termino ahí pero bueno al menos la persona que acudió a la defensoría tuvo la satisfacción de conocer sus orígenes poder generar ese vínculo conocer la persona y bueno después por decisiones personales deciden no continuar ese vínculo así que bueno eso es un poco el trabajo que hacemos nosotros en la defensoría las puertas al igual que la Secretaría la Defensoría del Pueblo tiene las puertas abiertas también para todas aquellas personas que duden de su identidad de origen también decirle al intendente que cuente con la defensoría por asistencia o por lo que necesiten en este programa que están o que van a implementar desde el municipio y bueno no más que eso muchas gracias la forma más sencilla la forma más sencilla de simplificar algo que es tan doloroso y dramático como decía la doctora Patané complejo es que con la dictadura después de la dictadura vimos madres abuelas que buscaban niños y hoy son adultos que buscan a su madre y lo que señalaba Soledad lo doloroso a veces es el segundo abandono se vive como segundo abandono porque descubren que es su madre pero su madre vuelve a abandonar a abandonar claro es duro es duro claro porque ahí yo trato de cuidarme mucho pero no tener palabras condenatorias porque siempre son situaciones situaciones de vida dramática y la verdad que cada vez que hacemos un encuentro hemos empezado a hacer esta red en municipios de Buenos Aires y bueno siempre estamos alguien del que está asistiendo se levanta pregunta cuenta su historia bueno y ustedes van a leer en los diarios ahora hace un tiempo no hay semana que no aparezca en los diarios una historia esto que nos advierte que es un fenómeno es decir los que se llaman buscadores dicen que son tres millones de personas yo les digo no pongamos número porque después vamos a terminar discutiendo el número y no sobre el fenómeno creo que estos casos que son diferentes cada uno nos advierten sobre un fenómeno que es común esta sustracción de identidad y la necesidad de que el Estado les garantice una verdad y que les ayude en la búsqueda bueno abrimos ahora las preguntas para los que están presentes alguno que quiera consultar ponemos ya a disposición a las especialistas que nos acompañan aquí en esta jornada yo quiero una pregunta más bien técnica viendo que hay muchos concejales que son de otras localidades vecinas y en muchos casos son oposición y a lo mejor seguramente puede que no no le acepten la ordenanza o no la presente el mismo municipio alguien de un pueblo vecino puede presentarse en nuestra ciudad y aprovecharse el beneficio de esto si sin duda no se pero yo lo decía antes yo si el municipio nuestro por supuesto va a estar con las puertas abiertas yo si puede entrar dentro de la red y participar del plan digamos de la red llevar el programa de morteros a su calidad mi pregunta básicamente si por ejemplo viene alguien de Suardi o de San Guillermo del pueblo que sea del pueblo X a decir bueno en mi municipio nosotros no tenemos ese sistema no estamos en ese programa morteros por supuesto nosotros le vamos a brindar el apoyo la pregunta es si se puede morteros puede ser como el gestionador de personas de otras localidades ahí lo ideal es que cada municipio tenga su propia ordenanza y haciendo la salvedad y repetir lo que esto no es no es partidario no es oficialista o oposición sino que es un derecho universal que deben garantizar los gobernantes sea entonces creo que también nos ofrece una gran oportunidad de colaboración porque hay temas y esta es la maravilla de la democracia tenemos que aprender a trabajar juntos después si cada uno que piense como quiera la democracia legítima lo que no se puede pensar diferente es en relación a lo que es la democracia y los derechos humanos son universales esto quiere decir es para todos no son de izquierda no son de derecha son nos pertenecen a todos las personas tenemos derechos solo por la condición de personas y esto que parece es importante que los chicos escuchen porque parece como una obviedad y no siempre tenemos esto incorporado culturalmente a veces creemos que son los gobernantes los que nos entregan los derechos yo digo es como si fueran con una canastita distribuyendo derechos no los derechos pertenecen a la persona todos tenemos derechos solo por la condición de personas entonces por supuesto que Morteros puede ser una guía puede ser un modelo esto es lo importante de compartir la experiencia y sobre todo ser un estímulo para su municipio de que usted pueda persuadir a lo mejor a los que dice como de oposición de que esto no es un tema es decir lo maravilloso yo lo que más he disfrutado de la vida legislativa era cuando llegábamos a consenso desgraciadamente en mi época llegamos muy pocas veces pero yo siempre cuento cuando aprobamos algo por consenso aplaudíamos y yo siempre me decía a mí misma hay una parte infantil de que decir cuando uno está contento porque está sacando de uno lo mejor no en la disputa a veces que entramos en una disputa partidaria política que no nos permite decir cumplir con lo que creo que cada uno acepta participar en política porque tiene vocación pública la respuesta es sí la respuesta es sí que pueden concurrir a morteros aprovecharnos nuestra situación para a través de morteros poder canalizar las dudas que tengan yo creo que es necesario que le alcancemos los correos electrónicos de cada uno de ustedes los datos los nuestros la mayoría lo tienen así que sin duda que pueden hacerlo directamente y si no a través de morteros estamos a disposición y los derechos humanos no tienen color político como la salud como la educación así que sí sí bueno antes que nada bueno gracias por por haber estado acá por haber venido contarle un poco a como presidente del consejo del liberante de la ciudad de morteros o sea que esta ordenanza la tenemos nosotros desde hace un año que le hemos trabajado hemos compartido con ustedes correos electrónicos ayornándola a las formas de escritura o a las formas o a los modos de la ciudad de morteros o de la forma que llevamos adelante las ordenanzas en la municipalidad decirle también que con respecto a esta ordenanza va a caer el brazo ejecutor va a ser la Secretaría de Desarrollo Social y bueno para ello estamos ya formulando un protocolo de trabajo para que bueno la Secretaria o la persona que ella designe como encargada sea la responsable de llevar adelante las entrevistas y todo ese proceso que estuvieron desarrollando ustedes para hacer ayudar o contribuir en esa búsqueda de ese derecho de la solución de ese derecho que esa persona o ese ciudadano no lo está teniendo visualizado por parte del Estado la pregunta mía sería la siguiente o sea quién sería el brazo ejecutor la Defensoría del Pueblo o la Secretaría de Derechos Humanos la que llevaría adelante o la que estaría acompañando en esta red para la búsqueda o sea hacia quién nosotros deberíamos estar orientando la visualización o la ayuda ¿no es cierto? Tomo yo bueno como bien lo dijiste estamos armando una red estamos en una instancia inicial y cada uno en este momento tiene las funciones divididas repartidas nosotros desde la Secretaría nuestro objetivo principal en esta instancia es hacer un relevamiento de la información y poder luego sistematizarla poder tener un mapa de cuál es este problema lo que no hacemos en este momento es el acompañamiento en la búsqueda entonces en ese caso para esa instancia la derivamos a la Defensoría del Pueblo pero la idea es poder armar entre todos algún tipo de protocolo para ver cómo poder actuar en cada uno de los casos creo que deberíamos estar todos los actores primero el municipio obviamente y esa es la importancia de poder estar bien cerca de la gente luego poder pasarnos la información a nosotros para que podamos sistematizarla y brindar el apoyo que sea necesario a través de algún tipo de acompañamiento psicológico si esto es necesario y luego para acompañar el proceso de búsqueda derivamos a la Defensoría del Pueblo nosotros venimos trabajando en forma coordinada con la Secretaría y también con el Observatorio y justamente acordamos eso a la inversa cuando llegan a la Defensoría y no han pasado por la Secretaría como entendemos que realmente es importante que exista el relevamiento porque la mejor forma de saber hacia dónde direccionar la política pública conociendo con certeza de cuánta gente estamos hablando cuál es la situación de esta gente así que si van a ver a Valeria Valeria los manda a la Defensoría y viceversa cuando vienen a la Defensoría la mandamos también a que vayan a la Secretaría y lo mismo Norma muchas veces nos deriva casos a las dos la ambición máxima ya como observatorio que nuestra función es promover una legislación acorde estamos ya de mil años de legisladora y ahora entre todos tratando de impulsar finalmente una ley de derecho a la identidad hemos tenido problemas no es tal vez el momento de decir hoy que estamos trabajando a favor de no traer temas que han sido de conflicto pero el que se haya restringido a lesa humanidad nos ha creado algunos problemas porque uno podría decir bueno si usted hizo esta experiencia aprendió es momento de abrir los brazos aprendamos con lo que usted hizo y vayamos todos juntos esto es ideal lo cierto es que hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos que fue una gran una gran conquista es conmovedor porque cuando las abuelas empiezan a sobre todo Chicha Mariani en La Plata la duda que ellos tenían en relación al secuestro de sus nietos era que les dieran los bebés cambiados entonces al principio no era solo buscar a los nietos sino buscar que la ciencia les diera una garantía es decir una certeza de que aquella persona que les devolvían pertenecía era el nieto que buscaban y así empezaron a recorrer el mundo y les tuvieron mucha solidaridad pero fue la avanzada de la ciencia en Estados Unidos científicos que descubrieron este test de ADN que le llaman índice de abuelidad en homenaje a las abuelas de Argentina de la Plaza de Mayo después se restringió el banco gracias a lo que hizo el banco se pudieron identificar y descubrir muchos nietos de la centena de nietos y en algún momento por estas cosas políticas que nos pasan el banco hoy se sirve nada más que para la humanidad nuestra aspiración es que sea un banco universal donde las personas no tengan que ir a los laboratorios privados que son muy caros ¿no? ¿Alguna otra consulta? En lo supuesto de una denuncia supuestamente están domiciliados acá pero su origen está en otra ciudad y a nosotros se nos va a complicar poder buscar los documentos para saber su origen la municipalidad puede actuar como representante ante la Defensoría del Pueblo o si o si tiene que ir el interesado hasta la Defensoría del Pueblo a realizar la denuncia Lo que planteas vos es una inquietud que suele surgir en los municipios digamos nos suelen plantear eso muchos lo sortean a través de hacer convenios con los distintos registros y organismos y demás y de esa manera se van allanando su propio camino igualmente en el caso en que por alguna razón no prospere tenés la posibilidad lo pueden hacer ustedes directamente a la Defensoría lo que sí nosotros pedimos siempre es poder tener contacto con la persona interesada porque hay muchas veces que datos que para ellos pueden ser relevantes para nosotros son sumamente importantes cuando estamos haciendo la investigación entonces lo puede presentar perfectamente el municipio pero seguramente nosotros vamos a generar un contacto con esa persona para que nos cuente en primera persona cómo es su historia pasamos ahora porque tengo preguntas de los chicos que están participando preguntas del Instituto Cristo Rey es posible que un menor de edad inicie la búsqueda de su identidad biológica por cuenta propia o debe ser acompañado de un mayor es un tema complicado complicado ¿por qué? porque digamos si se acercara es difícil que un menor se acerque directamente a la defensoría casi siempre lo hace a través de sus representantes y muchas veces en estos casos a lo mejor lo que vienen a cuestionar es justamente a sus padres entonces es complicado es complicado pero a nosotros la verdad en la experiencia de la defensoría nunca nos pasó que venga una persona menor de edad a plantearlo pero por supuesto si vendría ya la asistencia sería distinta digamos la manera en que se trataría el caso ya no sería a lo mejor como lo tratamos a la defensoría a través de la investigación administrativa sino que le haríamos también intervención a la defensoría de menores incapaces digamos hay otro proceder más que nada por el resguardo al menor a lo mejor digo algo que no es correcto pero en ese caso podría también utilizar el municipio como primer escritorio primer lugar donde acudir para que el municipio le pueda aclarar al respecto o en comunicación con las secretarías darle algún tipo de información válida otra de las preguntas me imagino que es para para norma que fue lo que incentivó usted a la creación del proyecto de ley bueno un poco lo que les contaba al inicio primero primero la experiencia personal de haber tenido hermanos desaparecidos una madre de pañuelo blanco pero sobre todo haber acompañado lo que era la búsqueda de cuando es decir las abuelas buscaban a sus nietos apropiados y cuando acepté participar en política que fui diputada ahí comenzaron a llegar al despacho personas que venían a reclamar de parte del Estado que el Estado no les diera respuesta o sea que como legisladora me di cuenta de que lo que nos faltaba que tuviéramos una legislación yo hice presente proyecto de ley bueno no siempre en los 12 años anteriores era muy difícil que las personas los legisladores que éramos de oposición pudiéramos conseguir que nuestros proyectos tuvieran algún trámite legislativo entonces tuve una frustración legislativa y ya en el en el observatorio como la función del observatorio es contribuir a que el debate parlamentario sea a la hora de que los senadores trabajen sus proyectos presenten hacer lo que tratamos es de nosotros impulsar recomendaciones para que a la hora de que haya leyes respondan a estas necesidades y por eso surgió es decir nos pareció que como el municipio es el lugar más cercano a donde se acude a buscar ayuda empezar por una legislación como la de una ordenanza municipal y ahora estamos trabajando para ver si podemos conseguir tener una ley nacional del derecho a la identidad ¿Cómo funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos? El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en el año 87 durante el gobierno del doctor Alfonsín y ahí acudían todas las personas que buscaban a sus nietos su sangre y después se coteja cuando les contaba antes ese trabajo detectivesco que hacían las abuelas con un indicio de ir y buscar y cuando encontraban a alguien que les decía que sí que este niño había sido secuestrado o que había sido apropiado apropiado es decir el ADN se va a la justicia y la justicia ordena que se haga el ADN se coteja si aquella persona sobre la que se tiene duda coincide con la sangre que está es como un reservorio uno dice de sangre pero después son en realidad fórmulas pero tiene que coincidir la sangre de la persona que se supone que ha sido apropiado con la sangre que la familia ha dejado en el banco así fue como se pudieron restituir a sus familias biológicas una centena de nietos de desaparecidos ¿no? era un poco eso ahora han crecido han crecido los hijos y esto que les decía antes ahora son adultos que buscan saber quién es su madre verdadera ¿no? o porque sospechan o porque también este bueno se le puede valer y a contarles un poco cómo funciona en la Secretaría de Derechos Humanos en los casos de les humanidad ¿no? acá un poco bueno fue también una de las preguntas ¿qué hacer si mi búsqueda recae en padres que residen en el extranjero? ¿cómo se actúa a partir de aquel que busca a sus padres y estos viven en el extranjero? ¿cuál sería la metodología o cómo poder proseguir con esta búsqueda para tratar de dar con ellos? bueno como como vinimos hablando al no haber una ley nacional es un poco complejo el tema pero bueno en cada caso va a haber que analizar puntualmente si se cuenta con información de dónde estarían supuestamente estas personas para poder entablar algún tipo de comunicación para contar cuál es esta situación porque una persona puede acercarse sin tener los datos certeros de quiénes son sus padres por supuesto porque en este sentido es la búsqueda pero por lo menos a través del relato de algún familiar de algún conocido brindar algún mínimo dato que pudiera acercar algún tipo de información para tratar de contactarse de alguna manera con estas personas Qué interesante como en las mismas preguntas ya se dan cuenta la complejidad que tiene el tema es como decía la doctora eso como buscar una aguja en el pajar y así todo se encuentra la aguja que está en el pajar La doctora quiere aportar algo en realidad yo no veo muchos inconvenientes para iniciar la búsqueda por eso lo que buscamos en realidad son los datos de origen de la persona que estaría viviendo acá con lo cual el trabajo de la investigación no sería demasiado complejo si es que la pregunta apunta a que sus padres biológicos podrían estar afuera o que sus padres de crianza son los que están afuera no me quedo en claro no hay ningún inconveniente se puede iniciar acá digamos y al menos en todo lo que es Argentina nosotros nos ha pasado un caso en donde hemos dado digamos intervención a través de la cancillería y demás y hemos obtenido datos de personas que estaban viviendo en el extranjero que nos eran de utilidad en las investigaciones así que como poder investigar se puede investigar otra de las preguntas de los chicos existe la posibilidad de crear un registro de datos genéricos en jurisdicciones más pequeñas genético genético no 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 yo creo que no por lo lo que significa es decir en términos de la necesidad de los expertos de los genetistas y demás y lo ideal es que tengamos un banco nacional hablar de banco nacional es hablar de gratuidad también y de tener certeza en los resultados ¿no? porque nos ha pasado algunos casos de laboratorios privados que dieron una información que después no correspondía si cuanto más le podamos sacar el carácter de dinero en el medio por eso hay que aspirar que haya un banco nacional ¿no? que además son test muy caros que demoran mucho tiempo y que es decir no es solo en bueno los casos más reconocidos son cuando se busca saber si efectivamente ese padre es el padre del hijo hay una multiplicidad de razones por las que se acude al banco ¿no? otra de las preguntas de los chicos ¿por qué se decide restringir el acceso al banco nacional de datos genéticos solo a personas en relación de delitos de lesa humanidad? la misma pregunta me he hecho yo como legisladora y vengo peleando años con esa misma pregunta no conseguí hasta ahora una razón que justifique que el banco se haya restringido para lesa humanidad ¿no? es decir hace rato somos un grupo grande de argentinos que venimos reclamando para que se les restituya al banco la universalidad precisamente porque no hemos encontrado nunca tuvimos una respuesta de por qué restringir a lesa humanidad al contrario yo creo que la experiencia que ellos tienen va a ser muy valiosa para que otros argentinos es decir que tienen por supuesto que no se puede equiparar lo que significó la dictadura pero el dolor del abandono el dolor emocional de no saber la verdad en relación a sus padres yo creo que eso se vive de la misma manera ¿no? ¿de quién depende el cambio? ¿de una ley? de una ley sí de una ley otra de las preguntas de los chicos en caso de iniciar una búsqueda de identidad ¿el trámite es gratuito o tiene algún costo? no, no, no totalmente gratuito por acá otra ¿qué documentación o pruebas se exigen para iniciar la búsqueda? nosotros simplemente con los datos personales de esa persona y con las ganas de contarnos con la mayor cantidad de detalle posible su historia y los pocos datos que él tiene de donde surgiría esta duda para nosotros es suficiente igual en la charla nosotros también vamos preguntando a lo mejor cosas que para nosotros pueden llegar a ser de utilidad pero digamos todas las historias son distintas hay gente que viene con mucha información hay gente que viene con muy poquita información hay gente que viene con cinco hipótesis distintas de cómo llegó al mismo hogar depende quién se la contó depende qué pariente se lo contó o qué amigo le contó entonces intentamos escuchar la historia cuanto más minucioso mejor y nosotros de eso ir sacando los datos que entendemos que pueden de ser de utilidad más preguntas de los chicos que llegan qué función cumple hoy el CONADI cómo surge esa entidad CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad funciona también dentro de la órbita de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y se aboca específicamente a todas las cuestiones que tienen que ver con la investigación sobre la identidad de las personas que han sido víctimas del periodo de terrorismo de Estado o sea está circunscripto al análisis de esos casos hacen el trabajo de investigación el acompañamiento para estos casos y cuentan con como recurso el Banco Nacional de datos genéticos o sea todo esto ronda siempre dentro de la gente que ha sido víctima del terrorismo de Estado la última pregunta del Instituto Cristo Rey nos pueden explicar un caso que ustedes conozcan que sirva la búsqueda de identidad biológica sea en tiempos de dictadura o más recientes ¿Querés contárselo algún caso? Bueno tenemos varios casos para contar pero uno de los últimos como para que los tengo más fresquitos era el caso de una chica no más de 30 años que se acercaba con la duda del padre digamos no tenía si bien no la había escrito y solamente ella tenía el dato de que era una persona uruguaya y que era gastronómico esos eran los dos únicos datos que tenía porque se lo había dicho su mamá con esos dos datos que tuvimos nada más que es muy poco porque no teníamos más que eso bueno primero fuimos descartando cosas que solemos descartar en las investigaciones una posible adopción o lo que fuera digamos hay trámites que siempre cumplimos porque nos hemos llevado sorpresa también de gente que ni siquiera sabe que tiene una adopción detrás digamos que es gente que viene a la defensoría diciendo me enteré que no soy hija pero no saben qué circunstancias llegó si llegó a través de una adopción o fue una apropiación así que siempre ese dato lo descartamos como primera instancia bueno empezamos a cursar distintos requerimientos y en uno de ellos encontramos que el padre efectivamente había un uruguayo esto fue a través del sindicato de gastronómicos teniendo en cuenta la edad que tendría el padre de más hizo toda la investigación y bueno pudimos determinar quién es la persona el nombre de la persona después de eso una vez que tuvimos el nombre no teníamos el DNI así que hicimos otros requerimientos a RENAPER para que nos indiquen todas las personas que nacieron durante el periodo de tal año a tal año y de esa manera pudimos identificar a sólo una persona de nacionalidad uruguaya que después tuvo DNI argentino y bueno intentamos la vinculación y esto es uno de esos casos que les digo de que no siempre es el ideal él dijo que no quería saber absolutamente nada y bueno nada tuvimos que transmitirle esta negativa de intención por parte del padre de que no quería tener vínculo con ella pero al menos ella ya sabe a quién en definitiva de querer iniciar cualquier tipo de acción lo tiene identificado tiene un nombre tiene un apellido tiene un DNI de la persona y bueno ya quedará en otra instancia que es la judicial que nosotros no judicializamos sino que eso queda delegado a la persona otra de las preguntas dice hola somos alumnos del IPMIT 286 nuestra opinión sería más allá de que la identidad sea un derecho y una persona quiera descubrir su origen de qué serviría esto lo que queremos decir con esto es que la persona que quiera descubrir su origen lo hace por puro capricho o sea esa persona ya tiene una edad avanzada ya es independiente y está criado aparte dijeron que los encuentros entre las personas que se preguntaron su origen con su familia real son duros entonces ¿no es mejor malo conocido a bueno por conocer? no, no, no no, no no, no no, cuando pedían un caso primero que cada persona tiene el derecho a elegir qué camino si quiere saber o no quiere saber a mí me parece también mi pregunta que es un dilema si una persona de 18 años no quiere saber su origen si el Estado está obligado a hacerle el ADN como pasa hoy con la ley hoy el ADN compulsivo cuando hay una duda en un periodo de la dictadura se le hace el Estado obliga a esa persona a hacerse el ADN yo personalmente estoy más cerca de lo que plantean en el sentido de si no quiere saber el Estado no le puede imponer ahora esto no invalida el derecho a saber las personas tienen derecho a saber y les voy a contar preguntaban un caso es decir en el caso nuestro que trabajamos más con legislación Carolina es la que recibe las personas las escucha vienen una y otra vez y hay un caso que tenemos de acá de Córdoba de una señora que cuando muere su mamá la mamá le dice en el lecho de muerte busca a tu hija que tu hija está viva ¿qué había pasado con esta señora? ella vio a su bebé nacer en la maternidad lo tuvo en brazos y dos días después le dicen que ha muerto y estos casos hay muchísimos muchísimos hemos hecho encuentros y son los más conmovedores porque son o por el tráfico o por desgraciadamente esto es lo que pasa en nuestro país que esto hay que trabajar contra esto y esta señora conseguimos que le pueda exhumar el cadáver donde ella cree que está su hija y ahora está ¿hace cuánto Carolina que estaba esperando el resultado? como cuatro meses imagínense ustedes el dolor sin embargo ella con escasos recursos ha ido a Buenos Aires hemos conseguido que acá se le ayude y esto es lo que muestra por qué el Estado tiene que ayudar no puede ser es decir tienen que tener certeza lo que se hablaba antes de la información de que puedan ir al cementerio que puedan ir a las maternidades que sea una información que esté al alcance este es un derecho después cada persona resuelve si quiere saber o no quiere saber esto para los chicos es importante nosotros tenemos personas que están trabajando con nosotros porque los buscadores después se convierten ellos mismos ayudan a otros y se organizan hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil formada por ellos se llaman a sí mismos buscadores y hay una persona por ejemplo muy comprometida que ella dice amo a mis padres agradezco a mis padres que me han criado como se dice padres del corazón pero yo quiero saber entonces no solo quiere saber sino que ya tiene un programa de radio y se relaciona la verdad que es conmovedor aquellos que deciden saber lo que no quiere decir hay muchos padres padres que los han adoptado que los han amado que los han criado en la verdad que les acompañan para saber quienes son sus padres lo que deben saber los chicos es que el derecho a la identidad todos tenemos ese derecho tienen que saber que lo tienen si después lo ejercen bueno también es un derecho que tienen a no saber si fuera el caso ¿no? Bueno y esta es otra pregunta pero ahora del IPI 242 se preguntan si la conexión con Buenos Aires en estos casos de búsqueda es el municipio de Morteros Sí sí así es con la creación del programa que se dio hace días atrás el 8 de mayo se promueve la ordenanza el nexo es Morteros Municipalidad de Morteros Otra de las preguntas que nos hacen los chicos es en los casos de los hijos que buscan padres ejemplo hijos adoptivos ¿no se estaría violando algún derecho de confidencialidad de alguna mamá que manifestó que no quería ser ubicada? No de hecho está establecido en el código el derecho a que las personas que han sido adoptadas con una adopción plena tienen la posibilidad de conocer sus orígenes así que no no se estaría violando ningún derecho por el contrario ya está ejerciendo uno que es el derecho a la verdad y a la identidad ¿Quién financia estas búsquedas y quién es de dónde sale el financiamiento para realizar este trabajo? No, no hay un financiamiento específico nosotros lo trabajamos dentro de todas las tareas que se hacen dentro de la defensoría digamos es el presupuesto que se está asignado para la defensoría pero no hay uno específico para las búsquedas ¿El Estado Nacional? Otra de las preguntas en los casos esa ya está bueno acá vuelven a preguntar en casos de que no se den durante el periodo de la dictadura cómo se puede hacer si se puede recurrir a los organismos que aquí trabajan Justamente es el periodo que abarcamos nosotros Tanto el relevamiento que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos como el programa de la defensoría es para dar una respuesta desde el Estado a todas aquellas personas que hoy no encuentran reparo por parte del Estado porque solamente toda la estructura está pensada para todos los delitos del ESA entonces toda esta gente que está en búsqueda de sus orígenes no tenía donde recurrir y por eso es que se ha pensado este trabajo en conjunto Otra de las preguntas ¿Pueden negarse las personas a realizarse un test de ADN? ¿O qué herramientas hay para que el que busca y sea por ejemplo el padre y este se niegue a realizarse el análisis para acotejar si es o no es? No, en ese caso habría que iniciar una acción judicial de reclamación de la afiliación de reconocimiento el único que puede conminar a una persona hacerse un examen de ADN es un juez en esta instancia estamos hablando de acercamientos voluntarios Bueno, estas son las preguntas que han llegado de todos los chicos cierre el Instituto Cristo Rey con un agradecimiento por la cordialidad en contestar las preguntas y resolver las inquietudes fue un placer que esté presente la señora Norma Morandini y su equipo aquí en nuestra ciudad Si alguien tiene otra duda u otra consulta si no ya vamos finalizando aquí el encuentro Sí, señora Norma este proyecto que ustedes anhelan convertir en ley ¿qué puntos fundamentales tiene? ¿qué es lo que cambia el ADN obligatorio por ejemplo? ¿o qué? Todas estas preguntas que se han hecho si tuviéramos hay que ir construyendo un sistema nacional y para que haya un sistema nacional lo fundamental es que tengamos una ley para que todo lo que se construyó en lesa humanidad también se pueda extender a las personas que tienen duda fuera del periodo de la dictadura ¿no? la ley en el fondo es decir hay que institucionalizar y que no sea de manera voluntaria como nos pasa ahora que es el trabajo que estamos haciendo ¿no? nos ayudaría mucho para trascender el que no sea nada más que porque ahora se está haciendo un registro tenemos que saber cuántos hay hay cuidado tanto de la Defensoría como de la Secretaría de proteger pero eso tiene que estar institucionalizado hay que ir más allá inclusive las mismas personas que se acercan es decir después reclaman más les parece que es insuficiente es decir ¿qué significa? ¿qué tiene que garantizar la ley? la información que la información no se venza que se puedan abrir toda la información que hay en las maternidades en las maternidades públicas es más fácil pero en las privadas no están obligadas ¿no? es decir hay todo esto hay que ir convirtiéndolo una obligación sobre todo para protección de aquellas personas que necesitan que el Estado les dé respuesta que la información esté no que ellos tengan que ser los buscadores sino que el Estado es el que les garantice lo que están buscando y sobre todo que a futuro no tengamos entre nosotros estas mentiras que bueno yo trato de no ser de hacer juicios porque bueno venimos de otra época esto si uno ve ha pasado en España ha pasado en Irlanda había mucho también es decir la idea de que el pobre no ama en el sentido ah si es pobre mejor que esté en una casa de clase media y eso la verdad que no es así es decir no son las cosas materiales las que resuelven el desarrollo normal sano libre íntegro de una persona ¿no? no sé si si la idea de la ley es justamente llevar toda la universalidad y que todos puedan gozar de las mismas maneras de los derechos y de las garantías que da el derecho a la identidad porque justamente la disparidad que existe hoy en cuanto al tratamiento y la contención que tiene el Estado para los delitos de lesa lo único que tenemos es la igualdad es decir que todos puedan tener una estructura por parte del Estado donde puedan acudir y donde puedan canalizar su duda y sea el Estado quien tome la aposta de llevar adelante una investigación y no que tengamos que hacerlo como lo hacemos hoy en forma digamos la defensoría del pueblo y bueno y ver de qué manera coordinamos con los municipios y con cualquier programa que haya por el país la idea es que esté todo centralizado también el tema del banco de datos genéticos volverlo a ser universal digamos y lo que comentaba Norma el hecho del resguardo de la documentación que eso es esencial lamentablemente no para el pasado pero sí para las investigaciones futuras Bueno de esta manera damos por finalizado este debate si ha quedado alguna pregunta Yo solamente agradecerles nuevamente la presencia de todos a la gente de otras localidades Esumosever Porteña no mencioné Santa Fe que venía con ustedes y básicamente transmitir lo que siento y que creo que el Estado ha tomado el guante en este caso a través de la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Defensión del Pueblo a través del Observatorio y también que siento que es un cambio de paradigma lo que vos decías recién cosas que nosotros tenemos incorporado ya con nuestra edad como que estaba bien o sea hago algo bueno le doy una buena casa a este chico que a lo mejor y no es así nos está cambiando el pensamiento y estamos actuando al respecto así que creo que desde ese punto es muy positivo que hayan participado los jóvenes de nuestra ciudad como lo han hecho realmente está muy bueno está muy bueno y les agradezco y creo que bueno desde Morteros también hemos tomado este guante para bueno llevar algo tan importante que es como que un individuo pueda ejercer su derecho saber quién es si lo quiere hacer o no lo quiere hacer es otra historia como recién decíamos pero si el Estado le da la posibilidad que si quiere hacerlo cómo hacerlo y llegar al fin en lo posible nuevamente agradecerles a ustedes la verdad que está buenísimo les agradecemos mucho bueno y esperemos que sea uno de los tantos encuentros que va a haber para adelante así que muchas gracias gracias invitamos ahora al intendente José Bría al vice intendente José Nari a nuestras invitadas Norma Morandini Valeria Efrón y Soledad Patané porque desde el municipio le harán la entrega de un presente ¡Gracias! 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 El vice intendente de la ciudad Javier Nari hará entrega a nuestras invitadas en nombre del consejo deliberante de la ciudad de Morteros y del municipio de la ciudad de Morteros de la ordenanza número 2926 que garantiza el programa Derecho a la Identidad Biológica y de Origen de la Municipalidad de Morteros ya estamos finalizando no sin antes queremos agradecer el apoyo técnico brindado por Cop Morteros por la cooperativa de servicios públicos de nuestra ciudad también la predisposición de ellos de su director del canal de la cooperativa Joaquín Flores por haber trabajado quienes han realizado todo un material audiovisual de lo que ha sido esta disertación la cual estarán retransmitiendo a través de su canal también el agradecimiento a ellos y el agradecimiento a todos los presentes por participar que tengan una buena jornada de su canal la en directo la y la